Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Susana Valls, soy la directora de Zaragoza Logistics Center, una entidad miembro del consorcio que implementa el proyecto Solutions Plus. Un placer saludarles y muchísimas gracias por su presencia. Durante el módulo 1 que tuvo lugar la tercera semana de septiembre, abordaron varios temas relacionados al marco regulatorio para vehículos eléctricos con enfoque en vehículos eléctricos. Para quienes no hayan podido participar, les comentamos que todo el material presentado se encuentra disponible en nuestra página web. Vamos a dar inicio al segundo día del módulo 2 del programa regional de capacitación de Solutions Plus para América Latina 2021, desafíos y oportunidades de la movilidad eléctrica ligera. Solutions Plus es un proyecto financiado por la Unión Europea que reúne a ciudades muy comprometidas, a la industria, a la investigación, a redes regionales, a agencias de la ONU y a socios financieros para establecer una plataforma global de soluciones de e-movilidad compartida, públicas y comerciales que inician la transición hacia una movilidad urbana baja en carbono. Para eso, uno de los componentes principales del proyecto es el desarrollo de capacidades. Desde ahí, y en colaboración con Euroclima Plus, GEP7, Decarbonizing Transport in Emerging Economies y TUMI, hemos gestado esta primera edición del programa de capacitación regional que busca enfocarse en los temas de mayor relevancia en la transición hacia la movilidad eléctrica. Esperamos que las temáticas sean de interés y que los contenidos enriquezcan su contenido y brinden valor añadido que faciliten el trabajo que a diario realizan en pro de la movilidad sostenible. Bienvenidos y gracias por su activa participación. Hoy abordaremos la unidad 2 del módulo 2 del programa. Esta unidad presenta las oportunidades que surgen para la logística urbana mediante la mejora de los vehículos, la eficiencia y el cambio modal. Además, explica cómo se puede planificar mejor la logística urbana para mejorar su eficiencia. En esta unidad contamos con el Zaragoza Logistics Center e ICLEI como líderes y esta, como ven en pantalla, es la agenda propuesta para el día de hoy. Dado que al final tendremos espacio para preguntas, perdón, voy a, la agenda la tienen en pantalla para el día de hoy. En primer lugar tenemos a la ponente Lucille Boudet con una temática sobre cómo alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. A continuación tendremos una ponencia construyendo una red colaborativa de distribución eléctrica a cargo de Alicia Martínez de Zaragoza Logistics Center. Una tercera participación sobre partes interesadas de la logística urbana y cómo involucrarlas en el proceso de formulación de políticas a cargo de Carolina Mesa de ICLEI. Un caso de estudio sobre el potencial de reducción de emisiones de la logística urbana, el caso de Argentina a cargo de John Pritchard, International Transport Forum. Otro caso de estudio sobre la situación de la ciudad de Zaragoza en la logística urbana y acciones incluidas en la agenda relacionadas con la movilidad eléctrica como parte de la estrategia del ayuntamiento a cargo de Diego Artigó de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Y un último caso de estudio, lecciones aprendidas del proyecto Bicicarga, hallazgos del uso de bicicletas de carga electrónica para la logística de última milla a cargo de Daniel Fernando Prato Sánchez de Lógica. Como decía, dado que al final tendremos el espacio de preguntas, les invitamos a que las vayan escribiendo con el nombre del ponente al que se dirigen en la casilla de preguntas que les aparece en el control de GoToWebinar a lo largo de toda la sesión. Y ya para empezar, querría dar paso a Lucille Boudet, líder del proyecto Encodatu, quien nos va a impartir una ponencia sobre cómo alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. Lucille, por favor, comparte tu pantalla y adelante. Tienes 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Entonces, para dar la introducción a esta unidad 2, les voy a presentar acciones que van a permitir alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. Preparé esta presentación con mi colega Dominique Bray. Y organizamos toda esta presentación en tres partes. Primero, les voy a mencionar las acciones que se pueden desarrollar a nivel de reglamentación normativa. Luego, les contaré sobre los incentivos que se pueden implementar y en una tercera parte presentaré acciones para optimizar la organización y así alentar la electrificación de la logística urbana. Primero, el nivel de reglamentación, las acciones de reglamentación más común que ya se han implementado en varias ciudades, se están implementando en otras, son la reglamentación sobre los horarios, el hecho de implementar franjas horarias de entrega más amplias para permitir el acceso a los vehículos eléctricos. En particular, durante la noche, ya que los vehículos eléctricos son vehículos silenciosos, está adaptado. También se pueden actuar sobre modificando temporalmente el tránsito con el cambio de sentido de una calle o dar un acceso específico. Ahí mencionaría, bueno, el caso de Barcelona que vimos ayer en la unidad 1, donde ahí desarrollaron carriles multiuso, que los carriles tienen diferentes usos en función del momento del día, ya sea para transporte público o en otro momento para las entregas de mercancías o en otro momento para el estacionamiento. Y también Barcelona han desarrollado, por ejemplo, eso de la distribución nocturna, que está con una prioridad los vehículos eléctricos durante esta distribución nocturna. También se pueden desarrollar zonas de bajas emisiones. Bueno, ahí no les voy a dar mucho detalle porque es el tema de la unidad 3 del día de mañana, donde habrá varios ejemplos que se darán y explicaciones más detalladas sobre estas zonas de acceso controlado que van a obligar a usar vehículos más nuevos y más limpios. Luego, para seguir con el panorama de las acciones que se pueden desarrollar, a nivel de reglamentación también hay varias acciones de control que se pueden hacer. El control de manera general es muy importante para la eficiencia de las acciones que podemos desarrollar. Un estudio de ADEME de la Agencia Francesa de Energía en 2020 demostraba que, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, son realmente eficientes cuando están controladas, cuando hay controles. Entonces, se pueden implementar controles frecuentes sobre los vehículos y el respeto de las normas, es decir, realizar controles técnicos de los vehículos, tanto de los vehículos eléctricos o de los vehículos térmicos, y eso va a permitir mantener cierta exigencia de calidad sobre los vehículos y así incentivar la compra de vehículos nuevos, vehículos menos contaminantes. Y estos controles se pueden hacer de manera presencial o de manera automatizada con el reconocimiento de placas, por ejemplo. También se pueden implementar, se puede desarrollar la obligación de capacitación para los conductores de vehículos ligeros, capacitarlos para que tengan una conducción ecológica que consume menos energía. Se puede reglamentar y vigilar las plataformas de intermediación digital como Uber y, bueno, de manera general, todas las empresas de entrega. Ahí con, bueno, el desarrollo de normas para reglamentar estas plataformas que se están multiplicando o cuyo mercado está creciendo. Y también se puede actuar más bien sobre la información al consumidor. Se puede obligar las empresas a informar al consumidor en sus páginas de internet sobre el impacto ambiental que su pedido y la entrega del pedido pueda tener. Ya hay varias empresas que lo están haciendo, pero obligarlo permitiría utilizarlo y así el consumidor podrá, bueno, orientar su elección, su compra, en función del impacto ambiental que tiene la entrega. Entonces, eso es la primera parte sobre las acciones que se pueden desarrollar a nivel de reglamentación normativa. Luego, se pueden desarrollar incentivos para facilitar, alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. Los incentivos se pueden organizar, bueno, hacer a nivel nacional o a nivel local. A nivel nacional pueden ser las ayudas o los subsidios para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, como ya es el caso en varios países. En Francia, por ejemplo, existen estas ayudas. Pueden haber también seguros más baratos para los vehículos eléctricos. Y luego, a nivel local, se pueden desarrollar incentivos de diferente tipo. Se pueden, por ejemplo, usar las vías de circulación segregadas para los vehículos eléctricos, los que sirven para el transporte público, por ejemplo. Se pueden dedicar también a permitir la circulación ahí de vehículos eléctricos. También se pueden desarrollar áreas de entrega con reserva, con sitios reservados para los vehículos eléctricos. Se pueden dar prioridad en las estaciones de recarga para, bueno, preservar un sitio ahí cuando uno llega con su vehículo eléctrico. Se puede dar una prórroga gratuita de las autorizaciones de estacionamiento, sobre todo en el caso de las obras, que eso, bueno, tiene una importancia en la logística de los camiones que llegan a una obra. Se puede dar también la gratuidad de los espacios de almacenamiento, como en los espacios logísticos urbanos, que son espacios que están ubicados en las afueras de cerca, en las afueras del centro urbano, donde las camionetas, por ejemplo, llegan, dejan sus mercancías y a partir de este punto se van a repartir las mercancías en el centro urbano con vehículos, bueno, más pequeños, que pueden ser bicicletas o triciclos eléctricos, por ejemplo. Entonces, ahí se puede dar la gratuidad en estos espacios. Y también se pueden implementar ayudas para usar o desarrollar nuevos modos de transporte, como triciclos eléctricos, vehículos eléctricos compartidos, o vehículos eléctricos en vías navegables. Eso de los, ya existen varios casos de barcos eléctricos que circulan por los ríos urbanos y que llevan mercancías al centro de la ciudad y dejan las mercancías en cierto punto y a partir de este punto son triciclos eléctricos, por ejemplo, que van a encargarse de repartir las mercancías en la última milla hasta el punto final de su recorrido. Perdón, Alucina, quedan siete minutos para concluir. Muchas gracias. Luego también se puede optimizar la organización a diferentes niveles. Entonces, tanto, bueno, esos pueden ser acciones tanto de las autoridades como de las empresas, sector público o sector privado. Primero, a nivel del desarrollo urbano, de la planificación urbana, se puede dimensionar y posicionar correctamente áreas de entrega urbana. Eso significa, entonces, que sean áreas de entrega, que sean adaptadas a los vehículos eléctricos y que su ubicación esté en adecuación con la ubicación de las tiendas y los comercios, que tienden a evolucionar bastante. Entonces, siempre tener una lógica entre la ubicación de estas áreas de entrega y donde están ubicados los comercios para que la entrega sea eficiente. Luego también se puede implementar ciclovías que puedan recibir bicicletas cargo, que sean adaptadas para eso. Se pueden crear centros de consolidación adaptados para la entrega por vehículos eléctricos. Entonces, ahí hablamos de lo mismo, de los centros de consolidación. Son estos centros que se van a ubicar en las afueras del centro urbano, donde se van a dejar las mercancías antes de ser entregadas en la última milla en el centro de la ciudad. Y luego se pueden también integrar y planificar espacios de entrega en los proyectos de centros comerciales o zonas industriales y que estos espacios de entrega ya estén equipados con puntos de recarga para los vehículos eléctricos y también que sea un solo espacio de entrega que sea compartido entre todos los comercios o industrias de la zona, lo que va a permitir optimizar el espacio, optimizar los flujos de llegada y salida de las mercancías en la zona comercial o industrial. Luego también se puede tener acciones sobre el uso compartido de los recursos. Entonces, se puede, por ejemplo, utilizar los transportes colectivos masivos que en general son eléctricos. Por ejemplo, usar un tranvía o usar la red de buses para transportar las mercancías durante las horas valle con los vagones especiales, por ejemplo, o no. Eso se ha implementado ya en la ciudad de Amsterdam o también la ciudad francesa de La Rochelle o varios están también en estudio para desarrollar este uso compartido de transporte colectivos para el uso de la logística urbana. También, bueno, en la presentación sobre el caso de Barcelona ayer, Álvaro Nicolás nos mencionó que se está estudiando también la posibilidad de usar el modo ferroviario en la ciudad de Barcelona para llevar las mercancías hasta el centro de la ciudad. También se puede tener un uso compartido de los vehículos eléctricos en la última milla que las empresas se organizan para compartir vehículos eléctricos en esta última, en el último eslabón de la cadena logística. Y también en los grandes centros comerciales se pueden también suministrar las mercancías con vehículos automatizados, vehículos que sean sobre Rieles o buses, por ejemplo. Luego, en términos también de optimización de la organización, es muy clave la colaboración entre los actores y ahí podemos mencionar, por ejemplo, el Freight Quality Partnership, que es un acuerdo, un convenio que resulta de un diálogo entre profesionales, sindicatos, por ejemplo, y autoridades que logran un compromiso sobre sus prácticas y sus proyectos. Es decir, que, por ejemplo, los profesionales se van a comprometer a respetar bien los horarios que tienen, en estacionar correctamente, mientras que las autoridades se comprometen en desarrollar, implementar áreas de entrega adaptadas. Y luego también se puede mencionar el hecho de capacitar a personas para conducir vehículos eléctricos o el préstamo también. Sí. Gracias. Ya. O el préstamo también de vehículos eléctricos para que las empresas se puedan familiarizar con esta tecnología. Eso, por ejemplo, ya es el caso en Copenhague, en Dinamarca, y también el proyecto de MOVES en Uruguay que nos mencionó ayer Duncan Bell, ya existe esta posibilidad del préstamo de vehículos eléctricos a las empresas sin costo de alquiler. Así que, esos son las tres, bueno, las grandes, un panorama, digamos, de las acciones que se pueden desarrollar para iniciar y lograr el cambio hacia la electrificación de la logística urbana y, bueno, dentro de las próximas presentaciones y autodidicas, ahí tendremos más detalles sobre todas estas posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucil, has terminado justo en hora. Damos paso ahora a Alicia Martínez, técnica de la Oficina de Investigación del Zaragoza Logistics Center que va a presentar la ponencia Construyendo una red colaborativa de distribución eléctrica. Alicia, por favor, cuando quieras, comparte tu pantalla y tienes 15 minutos por delante para tu presentación. Gracias. No te escuchamos, Alicia. No te escuchamos. A ver, ahora... Vemos la presentación, ahora te escuchamos bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y compartir este rato con nosotros. Vamos a hablar de colaboración y de cómo traer un poco esa colaboración a tierra en lo que sería construir una red colaborativa de distribución eléctrica. ¿Qué hemos visto? Pues bueno, todos los programas, todos los planes de acciones en los que estamos trabajando concuerdan en algo, que para ser eficaces hay que alinear todas las partes interesadas, es decir, necesitamos conocer sus objetivos, sus recursos, acciones y trabajar juntos. Sería un proceso comunitario. Por lo tanto, necesitamos concertar el diseño y la aplicación de todas estas soluciones, de todas estas acciones, tiene que figurar en la estrategia de los actores. Necesitamos comprender y abordar la sensibilidad y los riesgos de todos ellos. Y por lo tanto, hay que gestionar mientras se ejecuta. Necesitamos revisar que todo esto siga alineado durante la ejecución de los planes de acción de esta colaboración. Si el proceso comunitario funciona bien, se conseguirá llegar a los objetivos propuestos. ¿Qué tenemos que juntar? Pues bueno, como veis aquí, tenemos el modelo cuadrupe del ICE, que significa compañías, gobiernos, investigación y desarrollo y sociedad civil trabajando juntos. Todos los grupos de interés necesitan participar para facilitar la transición. Hemos extraído aquí nuestros tres pasos, que sería reportar, reducir y colaborar para conseguir llegar a esos objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es medir. Lo que no se mide no se puede gestionar, por lo tanto, vamos a necesitar fijar objetivos. Y esto, pues bueno, vamos a aplicarlo. En nuestro caso, a emisiones resultantes de movimiento de mercancías. también lo podemos aplicar a congestión, a ruido, a todo lo que esta redistribución vaya a impactar. Necesitamos, por lo tanto, calcular y seguir de una manera realista y fiable todas estas emisiones. Gobiernos, asociaciones y proveedores deben crear y poner a disposición herramientas para el cálculo y la notificación. Necesitamos establecer y seguir los procesos en relación a los objetivos. Es decir, vamos a fijar objetivos, parámetros e indicadores y vamos a ir llevándolos a lo largo de las acciones, de las soluciones que implementemos. Esto nos va a saber, nos va a decir hacia dónde vamos y nos va a hacer, pues bueno, que sea posible esos planes de acción. Necesitamos involucrar a todas las partes porque unas van a tirar de otras. En nuestro caso, cargadores y clientes van a a tener en cuenta muchos factores en sus elecciones de compra y van a hacer que los proveedores de logística pues bueno, evolucionen y hagan este cambio hacia esa movilidad eléctrica. Por lo tanto, vamos a tener estos planes de acción generales, estas hojas de ruta. Se deben hacer a nivel nacional y se deben hacer a nivel organizacional, a nivel de colaboración. Cuando tengamos dos o tres actores trabajando juntos, se puede empezar a implementar y van a complementar, van a a completar, van a unificar también medidas como que le das de reducción en las áreas empresariales principales, política de adquisición, colaboración, inversión en créditos de carbono y todo lo que sea relevante a la distribución. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Todas las empresas que están trabajando en reducir emisiones en eficacia de combustibles se han dado cuenta que esto tiene un límite. Su organización tiene una frontera, un final y no pueden ejercer fuera. Por lo tanto, necesitamos colaborar, necesitamos involucrar la cadena de suministro logístico específica y trabajar así conjuntamente de forma bilateral o a través de programas o iniciativas de transporte que unifique varios actores. Vamos a colaborar con estos cuatro grupos que proponíamos y para esto vamos a tener que desarrollar y conocer las estructuras logísticas escalables que nos permitan escalar y colaborar. Paralelamente, vamos a necesitar, como hemos visto, defender las estrategias y políticas públicas por parte de todos los actores y así cumplir con el Acuerdo Climático de París y otros objetivos tanto propios de las empresas como de los gobiernos. ¿Quién puede aplicar más estas soluciones? Pues bueno, obviamente son empresas y organizaciones así como proveedores de servicios logísticos pero va a necesitar del gobierno y actores del sector privado para facilitar esta transición. Ellos van a facilitar la adopción de medidas por parte de la empresa ya que pueden hacer planes de financiación y muchos otros incentivos y motivación para las empresas. ¿En qué se traduce todo esto? Tenemos aquí toda la teoría de colaboración y lo vamos a traer a tierra. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a diseñar un plan logístico. El plan logístico va a ser este plan de acción de colaboración con un enfoque muy claro. Tiene que ser una estrategia equilibrada que incluya todos los elementos de todos los actores. Nosotros estamos diseñando ahora mismo el modelo logístico para Quito dentro de Soluciones y pues bueno, hemos desarrollado este modelo utilizando cuatro dimensiones hardware, software, hardware y política para traer esa propuesta de valor al modelo logístico. El hardware muy rápidamente sería el diseño de la red de colaboración con todos los actores involucrados. Tenemos el software que sería ubicación óptima de todos los puntos de transporte de los micro hubs que vamos a llamar y las rutas de los vehículos. El hardware pues bueno, está claro que es el diseño de los vehículos eléctricos y el dimensionado de estos puntos de transbordo que hemos visto y luego tenemos la dimensión política muy importante para sustentar todos los planes de acción que se pueden hacer dentro de este plan logístico. Necesitamos conocer la legislación y necesitamos que haya recomendaciones y un apoyo de los ayuntamientos de los gobiernos donde se va a implementar toda esta red de distribución. Este sería un poco todo combinado ahora vamos a ir viendo los elementos parte por parte para entender qué tiene que tener este diseño para poder funcionar. Dentro del hardware lo que vamos a hacer aquí es construir esa red colaborativa de distribución. Por lo tanto vamos a tener todas nuestras partes interesadas aquí con sus motivos sus barreras y sus valores. Vamos a identificarlos y las vamos a integrar dentro del plan. ¿Quién interviene? Pues bueno toda la cadena de suministro cadena de recursos autoridades públicas y otras partes interesadas que pueda haber. Tenemos muchas partes interesadas con diferentes objetivos y motivos totalmente por lo tanto van a surgir conflictos por ejemplo entre los residentes de la zona de distribución de transporte y los operadores. Van a surgir entre los turistas por ejemplo los turistas van a demandar bienes van a demandar recursos comida en restaurantes por ejemplo que hay que entregar y pues bueno la gente que vive allí no va a querer este tránsito vehicular por lo tanto va a ser el gobierno las autoridades públicas las que van a tratar de equilibrar los intereses de todos los los actores que vamos a tener y que vamos a necesitar para poder trabajar todos juntos o es bueno una red colaborativa de distribución que va a incorporar todo esto. Te quedan siete minutos Alicia. Muy bien vamos a necesitar diseñar un modelo de negocio y gobernanza colaborativa el modelo de negocio va a permitir una relación más estrecha y eficiente entre las partes interesadas del sistema el modelo de gobernanza va a representar un poco la estructura organizativa es decir cómo está la red funciones responsabilidades organización y esto va a ser el mecanismo para que todas las partes interesadas tengan ventaja los negocios tendrán una ventaja competitiva y crearán valor y el resto de las partes interesadas pues bueno tendrán también que obtener algún tipo de valor si no vamos a tener actores descontentos y va a ser más difícil pues bueno construir esta red colaborativa necesitaremos pues tener este modelo empresarial perdón cooperativo y para ello vamos a evaluar y alinear las necesidades y requisitos de todas estas partes ¿cómo podemos trabajar? pues bueno esto sería un ejemplo rápido para verlo pues sería por ejemplo la metodología de casos de valor se compone como pueden ver de cuatro puntos vamos a identificar valor cada participante influirá en el valor del sistema de vehículos eléctricos entonces pues bueno vamos a tener que identificar este valor para cada uno de ellos vamos a cuantificarlo se pueden utilizar distintas técnicas vamos a hacer un análisis para ver la sensibilidad de todas las partes interesadas respecto a aceptar estos pues bueno los cambios que vienen y finalmente se van a alinear los valores es decir vamos a encontrar la mejor solución global para que todas las partes interesadas estén contentas a partir de toda esta actividad vamos a diseñar diferentes estrategias algunas de ellas pues bueno estarán asociadas con calidad de transporte de mercancías consejos consultivos podemos tener foros de transporte de mercancía o podemos introducir intermediarios para lo que están las redes podemos tomar distintas acciones pero todo va a trabajar dentro de este marco de transición para la situación actual a un nuevo modelo cooperativo vamos a tener un contexto general del sistema con nuestras oportunidades y nuestras barreras y vamos a tener que seguir adelante el modelo de gobernanza con todos los impactos legales medioambientales que iremos descubriendo vamos a tener una dinámica de acciones de cooperación que va a ser ese compromiso de todas las empresas y actores participando todo esto va a resultar en las acciones cooperativas que al final vamos a implementar y va a ser esa estrategia dinámica de cooperación y de esfuerzos dirigidos por todas las partes para lograr el objetivo del modelo la dimensión de software pues bueno aquí vamos a tener la distribución óptima de esos puntos de transbordo y los podemos resolver de varias formas aquí el más utilizado es el problema del Pmediano que lo que vamos a hacer es encontrar unas posibles localizaciones y vamos a analizarlas vamos a ver cuáles son las óptimas para reducir la distancia de tránsito de la entrega de mercancías y esos serían nuestros puntos de transbordo óptimos y una vez que los tengamos vamos a encontrar las rutas óptimas para la entrega de esos envíos desde los microhubs aquí vamos a tener factores críticos pues por ejemplo para las bicicletas de carga su velocidad la pendiente de las calles los tiempos no es lo mismo entregar un paquete que entregar un alimento refrigerado por ejemplo y con todo esto lo que vamos a tener es un pues bueno un problema de enrutamiento de los vehículos que se va a tener que resolver dependiendo las variables y finalmente tenemos el hardware el hardware es el diseño de los vehículos eléctricos y además el tamaño de estos puntos de transbordo pues de acuerdo a todas las especificaciones técnicas que vamos a tener aquí vamos a considerar diseño requisitos legales costes y vamos a tener una amplia variedad de vehículos terreno de lo concreto aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de implantación de bicicletas eléctricas en Amsterdam aquí se pueden ver todas las barreras que han considerado capacidad de carga tiempo la infraestructura de carga autonomía mantenimiento radio de giro aparcamiento dependerá de cada ciudad de cada modelo y pues bueno con todo esto lo que tenemos que definir es el diseño óptico óptimo de los vehículos de carga podemos utilizar experiencias previas de otros lugares y también vamos a necesitar experiencias del sitio que por lo que vamos a hacer encuestas vamos a hacer entrevistas para obtener toda la información de pues bueno qué capacidad de carga vamos a necesitar viajes diarios distancias y un poco construir el modelo dos minutos por dar un poco de luz por esto sí me voy acabando por dar un poco de luz pues bueno hay países ya con una gran fruta eléctrica como se puede ver en concreto Francia y hay otros operadores ahora mismo implantando hemos calculado que por ejemplo implantando en un modelo de transporte pues con carteros a pie furgonetas y demás 180 bicicletas se puede ahorrar hasta un 85% de emisiones de CO2 y bueno finalmente iniciativas se han visto iniciativas europeas y una cierta resistencia al cambio de bicicletas eléctricas por motivos de seguridad y otros motivos y pues bueno ya sabemos que las ciudades municipios van a tener un papel regulador coordinador facilitador estimulador o de experimentación preguntándose cómo encajan las bicicletas en la infraestructura urbana para todos los actores involucrados y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de esos papeles reguladores pues bueno hay ciudades por ejemplo Utrecht que han establecido zonas bajas en emisiones de 0 CO2 y pues bueno los vehículos eléctricos tienen movilidad absoluta allí en coordinación pues por ejemplo en Amsterdam ponen en contacto cargadores y gente que ofrece esas soluciones innovativas tenemos estímulos se pueden dar subvenciones como en la Haya y en Maastricht para el uso de bicicletas de carga parte papel experimental los gobiernos los ayuntamientos pueden utilizar vehículos eléctricos y luego facilitar adopción podemos instalar bicicletas podemos dar servicios logísticos desde gobiernos ayuntamientos y bajar esas tarifas para quien queremos que los aplique con esto hemos recorrido un poco el gráfico que veíamos al principio todas las partes que hay que integrar en ese modelo logístico espero que haya quedado un poquito más claro así que bueno esto sería todo por mi parte muchas gracias por vuestra atención pues muchísimas gracias Alicia y sobre todo gracias porque ha sido muy interesante profundizar en el tema de las redes colaborativas para bueno pues para la distribución de vehículos eléctricos antes de pasar al siguiente ponente a mí me gustaría recordarles que la posibilidad de incluir las preguntas en la sección de preguntas y sobre todo cuando incluyan la pregunta de go to meeting y sobre todo por favor al lado al que va dirigida la pregunta que ustedes dirijan por favor y ya sin más demora invitamos a Carolina Mesa como siguiente panelista ya es la coordinadora del proyecto ICLEI en Colombia e invitamos a Carolina que nos presente su ponencia que lleva por título partes interesadas de la logística urbana y cómo involucrarlas en el proceso de formulación de políticas así que como el resto de los compañeros de panel Carolina por favor puedes compartir pantalla y tres o quince minutos te iré avisando cuando resten unos minutos para finalizar gracias no podemos escucharte Carolina me escuchan sí ahora sí perfecto muchas gracias perfecto y ven la presentación también perfecto bueno muy buenos días muy buenas tardes para todos y todas un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y precisamente como anuncian mi ponencia les voy a hablar del involucramiento de las partes interesadas en toda esa planificación de la logística urbana que se conecta obviamente con las dos ponencias que ya veíamos anteriormente entonces hablaré un poco del proyecto Ecologistics para entrarnos un poco en materia de lo que veremos y lo que les explicaré Ecologistics es un proyecto a nivel mundial que busca aumentar la eficiencia del transporte de cargo urbano y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cierto promoviendo toda la sustentabilidad en toda la cadena logística el proyecto lo estamos culminando este año pueden ver en la presentación en la diapositiva que culmina el 2021 obviamente nos iremos un poco más hacia 2022 es un proyecto que lo implementa EICLEI lo financia el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania y los socios tenemos a Despacio con su sede en Bogotá Colombia Zaragoza Logistics Center en España que obviamente algunos de los colegas participando en este panel hacen parte de Zaragoza Logistics Center como uno de nuestros socios y el Smart Face Center en Londres Reino Unido las ciudades que hacen parte del proyecto como bien anunciaba que es un proyecto global tenemos tres ciudades en Bogotá tres ciudades en Colombia perdón tres ciudades en Argentina Córdoba Rosario y Santa Fe y tres ciudades en India y con ellos desarrollamos una serie de actividades que son estas el grupo de trabajo local entre privados y gobierno local el desarrollo de una línea base de emisiones para tener precisamente los datos para poder ir planear todas las actividades que se quieren en torno a la logística de carga formular los planes de acción de logística de carbono L-C-A-P-U-F por sus siglas en inglés también identificar unos proyectos demostrativos y teniendo como base ese ejercicio que hemos ido desarrollando en los tres países recomendar tener una base de recomendaciones nacionales a nivel de transporte de carga que se requiere mejorar que se necesita a nivel nacional para que a nivel local se pueda accionar todas esas estrategias que se quieren implementar en torno a reducción de emisiones y mejorar la eficiencia en el transporte de carga urbana y por último uno de los objetivos es difundir esas experiencias que precisamente importante poder compartir esos resultados y esos avances con ustedes el día de hoy entonces el proceso que llevamos y la base central de este proceso es el grupo de trabajo local esa interacción entre el privado entre la academia acá es muy importante resaltar también esa articulación entre el gobierno nacional entre el gobierno local y también lo decía en su ponencia Alisa Martínez cuando hablaba de esa articulación con todos los interesados ¿cierto? Teniendo esa base y esa conformación de los grupos de trabajo local se empieza a trabajar con ellos esa ruta y ese plan de acción en el corto mediano y largo plazo porque son esos los actores que van a disponer van a indicar cuáles son esos retos cuáles son esos esos procesos esas dificultades y cuáles serían esas soluciones más digamos fácilmente adaptables a cada contexto urbano en cada uno de los ciudades y países que estamos desarrollando el proyecto la importancia entonces como les venía diciendo es esa cooperación muchas veces no es fácil pero hay que intentar mantener ese diálogo entre el sector público y privado para precisamente apoyar la formulación de políticas y siempre estar activando reuniones conversas diálogos tener un punto de acuerdo un punto de diálogo entre los actores entonces cuáles fueron las orientaciones que hemos tenido y que hemos venido desarrollando desde 2018 por eso no es un trabajo fácil pero se ha ido logrando y se tienen ya varios avances entonces las partes interesadas cuáles son mapearlas de dónde vienen de qué sector luego se recomienda tener una formalización una formalización de las partes por medio de un decreto por medio de un memorándum de entendimiento cómo lo visualice o lo quiera la ciudad pero es importante que queden claras en esas partes interesadas con sus roles ¿cierto? y el seguimiento esa interacción continua cuáles cuánto nos vamos a reunir cómo vamos a tener esos canales de comunicación para que se mantenga pues digamos fluido y todos estemos como al tanto de lo que está pasando en esa hoja de ruta que se va a proponer entonces por ejemplo ya tenemos unos ejemplos en Rosario, Argentina la ciudad formalizó un grupo de trabajo con múltiples partes interesadas en el caso de Bogotá cuando inició el proyecto yo ya tenía en una red de logística urbana muy consolidada muy activa entonces lo que se hizo es y Clay por medio del proyecto Ecologistis se hace parte y se vincula como un nuevo actor a esa red de logística urbana un caso similar pasó en el área metropolitana del Valle de Aburrá Colombia donde precisamente antes de entrar el proyecto y poner en marcha ya existía un grupo de trabajo que para este caso se llama Alianza Logística Regional Antioquia Líder en ese caso entonces también solicitamos la adhesión de la red de Clay a ese grupo de trabajo que ya estaba muy activo sigue siendo activo y está digamos generando una serie de dinámicas en el territorio muy interesantes teniendo la base como les decía esa conformación nos quedamos siete minutos Carolina perfecto perfecto se inició la construcción de esos planes de acción de logística urbana bajo en carbono entonces es uno de los productos principales del proyecto Ecologistis y busca ese proceso participativo esa estructura principal ya se tiene en las nueve ciudades de India Argentina y Colombia se identificaron los ejes estratégicos y cuando indico que se identificaron fue un trabajo articulado con ICLEI y los grupos de trabajo locales que fueron vinculados que fueron creados se tienen los objetivos acciones metas e indicadores de cada uno de esos ejes entonces esta es digamos como una línea del tiempo de todo el involucramiento de las partes interesadas a lo largo del proceso mapeo de partes interesadas reunión preliminar con los actores para identificación de los DOFA el tercer punto ya se viene hablando de unos talleres de validación de los ejes estratégicos otro taller para la revisión de las metas y la validación final de los documentos y por último ya para irles comentando también en esa como se se tienen esos planes de logística la idea es implementarlos en el corto medio y largo plazo hay unas metas por cumplir hay unos indicadores que permitan hacerle un adecuado seguimiento pero entonces dentro del proyecto se dio la necesidad y la importancia de poner eso a nivel nacional es decir de llevar esas barreras esos limitantes esos ejes estratégicos esos planes a nivel nacional y poder diferenciar y poder identificar qué recomendaciones se requieren y aquí fue muy importante ya esa mirada de gobierno nacional ministerios de transporte ministerios de ambiente ministerios de planeación o su respectivo nombre en cada país entonces acá obviamente también tuvimos una revisión normativa y mapeo consulta con las partes interesadas retroalimentación de los actores y finalmente consolidar cuál sería la propuesta a nivel de país para que el gobierno nacional lleve en cuenta esas recomendaciones en los siguientes años por ejemplo un tema para Argentina algunos ejemplos que ya se tiene consolidado hay siete recomendaciones institucionalización y gobernanza soporte técnico observatorio de la logística urbana herramientas de estimación de misiones financiamiento promoción de experiencias locales programas de sensibilización normativa y todo eso se tendría en cuenta a nivel nacional ¿cierto? entonces es muy importante y un punto acá que se resalta es que la idea es crear una unidad que permite esa articulación entre lo nacional y lo local para que se puedan llevar a cabo las demás recomendaciones que acá se listan y en Colombia se definieron cinco por decir acá tenemos algunos ejemplos marco de la política para la utilización de una flota de carga tecnologías de bajas y cero emisiones que ya en la ponencia en la primera ponencia se hablaba de todo el tema de vehículos eléctricos todo el tema de esos incentivos y desincentivos para el cambio de tecnología zonas urbanas de aire protegido también en alguna de las ponencias mencionaban como algunas ciudades ya están implementando esas zonas urbanas ¿puedes proponerla? entre otras sí, perfecto entonces con esta presentación finalizo de una manera general el trabajo que se ha venido realizando desde CLEI América del Sur con países como Argentina y Colombia en el marco de articular los grupos de trabajo local con todas estas iniciativas de logística de carga urbana quedo a disposición por si tienen algunas preguntas espero no haberme llevado mucho más del tiempo dispuesto para mí y muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Carolina has terminado también justo en el en el tiempo establecido yo creo que ahora vamos a hacer un paréntesis vamos a interactuar con nuestra audiencia a través de un sondeo vamos a pedirles que respondan este sondeo que les va a aparecer ahora mismo en sus pantallas y vamos a plantear una pregunta la pregunta que vamos a plantear para el sondeo es la siguiente ¿cuáles son las principales barreras para la penetración de la electrificación en la logística urbana? ¿tienen ustedes cinco opciones para responder? por un lado una barrera sería la falta quizás de puntos de recarga en entornos urbanos o bien una falta de iniciativa público-privada o falta de incentivos o falta de capacitación en vehículos eléctricos o quizás falta de políticas o regulaciones vamos a dejar un par de minutos para para ver si si dos las personas que nos están siguiendo pueden responder y veremos y veremos cuáles son las conclusiones de esta de este sondeo vemos que de momento es la falta de políticas y regulaciones la que lleva más de la mitad de las respuestas como principal barrera para la penetración de la electrificación en la logística urbana de momento votado el 50% el 51% de nuestra audiencia vamos a ver si se animan a seguir votando ahora lo vemos en pantalla tenemos un 56% de momento que votan sobre la falta de política o de regulaciones como principal barrera seguido del 16% falta de incentivos y seguido muy cerca de la falta de iniciativa público-privada parece ser que la falta de capacitación no es uno de los principales obstáculos vamos a esperar unos segundos más para finalizar el sondeo tenemos el 55% de los votos para obtener una muestra aunque ya se ve las respuestas pero quizás pudiéramos llegar a tener entre un 60 y un 70% de los asistentes en nuestro sondeo muy bien pues hemos acabado el sondeo el 56% ha obtenido el 56% de las respuestas perdón han sido para la falta de políticas y regulaciones y seguido o repartido muy de cerca por el 16% falta de incentivos 14% falta de iniciativa público-privada y 11% falta de puntos de recarga al final la capacitación al final han sido las personas que ven como una barrera la falta de capacitación corresponde solamente a un 3% es decir esto da lugar a una gran conclusión la capacitación es necesaria probablemente todavía no existe una formación a todos los niveles pero es algo posible y factible y prueba de ello es este seminario estos paneles que están teniendo lugar y que por supuesto tienen lugar por boca también o por acciones también de otros proyectos europeos pero sí que es cierto que desde mi punto de vista cualquier iniciativa en temas de logística urbana o de movilidad eléctrica desde luego tiene que ir respaldada por políticas y seguraciones y yo creo que la mayor parte de los asistentes hoy se inclinan un poco por este lado muy bien pues muchas gracias por sus respuestas en este sondeo y bueno vamos ahora a continuar con las ponencias de nuestros casos de estudio en este caso me gustaría introducirles a todos ustedes a John Pritchard es analista investigador en el área de transporte y nos va a hacer una presentación sobre el potencial de reducción de emisiones de la logística urbana en el caso particular de Argentina John por favor buenas tardes buenos días cuando quieras puedes compartir tu pantalla y como todos tus compañeros de panel tienes 15 minutos por delante para tu presentación muchísimas gracias creo que tenemos a Luis por aquí muchísimas gracias espero que me puedan escuchar y que puedan ver mi pantalla lo que no vemos es tu tu cámara web para verte a ti creo que ahora sí ya ahí está muchas gracias bueno pantalla en sí de acuerdo un momentico por favor buenas tardes a todos y bueno hoy le quiero dar las gracias por invitarme a presentar y quiero resaltar que los resultados que vamos a presentar hoy no se enfocan solamente en la logística urbana para desorganizar el transporte de carga necesitamos una herramienta hasta el nivel urbano y interurbano y la logística urbana es solamente ese último paso de una cadena que es realmente global entonces realmente la parte de logística va a ser solamente una parte de lo que voy a presentar hoy voy a comenzar introduciendo el proyecto un poco lo que es el proyecto DTE descarbonizando los transportes economía emergentes y luego pasar ya a Argentina donde voy a hablar un poco sobre los desafíos del sistema de transporte de carga en Argentina un poco de esos escenarios de políticas de descarbonización que desarrollamos y de cuáles fueron y luego voy a pasar a los resultados preliminares y también las reflexiones finales bueno la iniciativa de descarbonizar nuestro proyecto de DTE busca pasar a acciones concretas en la mitigación del CO2 y más específicamente dentro del proyecto DTE buscamos identificar medidas pertinentes para desarrollar y mejorar rutas para la descarbonización es decir queremos ver cuáles son las posibles opciones que tenemos para llegar a un punto donde esté totalmente descarbonizado nuestros transportes entonces este proyecto DTE es un proyecto que es realmente global porque realmente tenemos un enfoque global porque hay muchas cosas que tenemos en común en muchas partes del mundo entonces este proyecto tenemos un proyecto en Argentina en Marruecos en India y en Azerbaiyán y hoy le voy a presentar solamente los resultados de Argentina entonces del punto de vista del sistema de transporte interurbano de carga en Argentina nos identificamos varios puntos que eran realmente los desafíos principales tienen un parque automotor de edad avanzada con muchas emisiones de gases efectivo y verdadero también hay mucha falta de alternativa viable al transporte de carretera a nivel interurbano y finalmente que es un problema que creo que tenemos en todas partes es que cómo podemos reducir las emisiones y al mismo tiempo mantener la competitividad económica y continuar sacando a la gente de la pobreza entonces para hacer este análisis se hizo un análisis de escenarios de descarbonización del transporte de carga en Argentina desarrollamos siete escenarios diferentes de política pública y lo hicimos realmente dentro del marco del modelo de carga global del FIT y estos resultados se proyectaron al 2015 que era el escenario base y el presente que era la información que teníamos y luego en el 2030 y en el 2050 queremos destacar que no son proyecciones lo que realmente son posibles avenidas que podríamos explorar y cuáles serían los impactos de algunas medidas en específico entonces el punto de partida de nuestro análisis es el escenario base ese escenario incluye compromisos existentes para descarbonizar los transportes pero no incluye nuevas políticas de descarbonización ni mayor compromiso ni nada de ese tipo pero sí lo que nos permite es tener ese contexto para poder comparar los otros escenarios de políticas públicas que estamos incluyendo y ver cuál es la trayectoria actual después tenemos un proyecto un escenario donde vemos mejoras intermodales y de infraestructura donde podemos ver cuál es el impacto de un mayor uso de soluciones intermodales a nivel de transporte interurbano tenemos una renovación de toda la flota de camiones y una transición a gas luego nuestro escenario cuatro que es el de más interés para la presentación de hoy es cuáles serían los impactos de descarbonización si electrificamos todo el transporte de carga para el 2030 además de eso tenemos algún escenario que son más de tendencias globales o sea si continúa el aumento en la demanda de mercancía debido al comercio en línea cuál sería el impacto sobre la demanda de todo eso otras tendencias globales son los impuestos sobre el carbono la reducción de velocidades la impresión de 3D y si hay una descarbonización general del comercio mundial y finalmente lo que hacemos es que combinamos los escenarios 2, 3, 4, 5 y 6 y aplicamos todas esas medidas al mismo tiempo para ver cuál es el resultado de aplicar todas las medidas juntas a ver si tienen mayor impacto entonces como dije nuestro modelo es un modelo global que incluye un componente global de transporte pero también tiene un componente doméstico y realmente la red está completamente integrada o sea que podemos ver cómo se mueve un tipo de mercancía desde cualquier parte del mundo a partir de otra parte del mundo sin importar el tipo de transporte que se use o sea que realmente va de puerta a puerta incluyendo la última milla si hay un componente marítimo si hay un componente de carretera de avión o de tren o de también de un transporte fluvial todo está incluido y todo se estima al mismo tiempo pero bueno esta es la primera vez que nosotros realmente estamos aplicando este modelo a nivel nacional y para hacer eso tuvimos que realmente actualizar toda la red en Argentina para poder tener resultados que fueran viables entonces ¿qué fue lo que nosotros encontramos en Argentina? lo primero es que en nuestro escenario base como ya les dije es la trayectoria actual nosotros podemos ver que estamos esperando que aumente casi un 50% para el 2030 la demanda de carga de superficie es decir demanda de carga interurbana y urbana y para el 2050 más el 150% de aumento más allá dentro de nuestros escenarios podemos ver que el escenario de comercio en línea además del escenario de tendencias globales y el escenario combinado que es el escenario donde también se incluyen todos los demás va a haber un aumento todavía mayor de la demanda es decir que es un desafío enorme poder descarbonizar el transporte porque por lo que podemos ver no va a haber menos demanda entonces tenemos que realmente encarar ese desafío usando toda la herramienta que tengamos a nuestra disposición ahora en cuanto a la electrificación en el escenario de electrificación del transporte de carga urbana de logística urbana de última milla lo que podemos ver es que es de suma importancia porque a nivel argentino el 22% de las emisiones relacionadas al transporte de carga vienen del transporte urbano que es lo que tengo aquí en rosado en la pantalla entonces después del transporte de carretera es el sector que tiene el mayor impacto en cuanto a las emisiones si electrificamos todo todo el transporte de logística urbana con una flota nueva de camiones urbanos eléctricos podemos ver que en comparación al resultado del 2015 nosotros esperaríamos que las emisiones fueran un 5% menor de las que tuvimos en el 2015 pero todavía más importante es que si lo comparamos con con la trayectoria actual para el 2030 si no hacemos nada serían un 20% mayor y para el 2050 casi 30% mayor entonces realmente electrificar nuestro nuestra flota de camiones de logística urbana es de estupe importancia si queremos desgabronizar todo el sistema ahora hay un impacto todavía mayor porque luego del escenario combinado ese escenario donde teníamos la mayor reducción de emisiones y se recibían un 20% de gas por el 2030 entonces ¿qué quiere decir? realmente en cuestión de demanda de carga esto va a continuar creciendo y como pueden ver aquí si no hacemos nada realmente va a haber muchísimas más emisiones pero si renovamos nuestra flota interurbana y electrificamos el transporte de carga los dos tienen su impacto pero donde hay un impacto todavía mayor es en el escenario combinado porque además de el impacto de la renovación de la flota además tenemos el impacto del cambio modal el impacto de una regionalización del transporte de carga internacional donde hay menos trayectos de larga duración pero lo que quiero dejar claro con esto es que realmente si no tenemos medidas certeras las emisiones relacionadas al transporte van a continuar aumentando entonces algunas reflexiones finales realmente como podemos ver en cuanto a la demanda las medidas actuales que tenemos en vigor no serían suficientes para contrarrestar el aumento de la demanda y si no hacemos nada y no cambiamos nada vamos a tener un aumento en las emisiones además si algunas tendencias emergentes como las compras en línea continúan aumentando el aumento de las emisiones podría ser aún mayor por lo tanto si queremos reducir las emisiones en Argentina necesitamos una multiplicidad de herramientas y estas no pueden ser solamente urbanas no pueden ser solamente urbanas realmente para encarar este desafío necesitamos herramientas a todos los niveles entonces no deberíamos enfocarnos solamente en una cosa pero usar todo lo que tengamos a nuestra disposición para tener mejores resultados eso es todo lo que tengo para ustedes hoy este trabajo no lo hice yo solamente tengo un equipo de trabajo bastante extenso que todos contribuyeron este trabajo y esto viene de una publicación que esperamos que pueda estar disponible para todos para el mes que viene y donde podemos entrar en más detalle y bueno estoy disponible para cualquier tipo de pregunta que puedan tener muchísimas gracias muchísimas gracias las preguntas las formularemos al final creo que van entrando ya preguntas de la audiencia y pasamos ahora con un caso de estudio europeo vamos a invitar a Diego Artigot de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Zaragoza para que nos presente la situación de la ciudad de Zaragoza en logística urbana y acciones incluidas en la agenda relacionadas con movilidad eléctrica cuando quieras Diego puedes compartir tu pantalla y tienes 15 minutos para realizar tu presentación muchas gracias hola muy buenas tardes se me oye perfectamente Diego vale a ver si consigo compartir la pantalla y ¿estáis viendo también la pantalla? sí se ve se ve todo ok vale perfecto ahora ha salido de presentación ahora perfecto muy bien de acuerdo pues bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias a Zaragoza Logistics Center por invitar a la oficina de promoción de movilidad eléctrica y conectada de Zaragoza y su entorno a estas jornadas que estáis teniendo y yo os voy a hablar pues de un caso de éxito que tenemos aquí en Zaragoza que ha sido la creación de esta oficina que lleva ya algo más de dos años funcionando os voy a explicar un poquito pues cómo ha sido su diseño qué misiones tenemos qué tipo de beneficiarios hay las actividades que hacemos así como la página web redes sociales y unas pequeñas pinceladas sobre las ayudas a la movilidad que tenemos aquí en Aragón esta oficina nace como una colaboración entre el consorcio de transportes del área de Zaragoza y la cámara de comercio el consorcio está formado el gobierno de Aragón su conserjería de vertebración del territorio y transportes por el ayuntamiento de Zaragoza que son los mayores socios de este consorcio y luego también participa la diputación provincial de Zaragoza así como los 30 municipios que se ubican en torno a Zaragoza la cámara de comercio para que no lo sepáis pues es una entidad pública de derecho privado en la cual están adscritas todas las empresas y autónomos de Zaragoza y su provincia estamos hablando pues entre empresas y autónomos de cerca de 90.000 90.000 entidades entonces lo que sucedió con estas reuniones que tuvimos la cámara y el consorcio vimos que se necesitaba un punto de encuentro tanto para la industria el comercio la ciudadanía y las instituciones en torno a la movilidad eléctrica que era un tema que hace dos años y medio en Zaragoza estaba cogiendo mucho auge sobre todo gracias al último plan de movilidad que se hizo de la ciudad de Zaragoza el PEMUS la oficina la inauguramos el 15 de abril de 2019 y tiene su fe de física en lo que es la cámara de comercio por lo tanto esta oficina lo que pretendemos es que sea este punto de encuentro entre el tejido empresarial aquí me estoy refiriendo a lo que son fabricantes de automóviles vendedores concesionarios de automóviles fabricantes de patinetes bicicletas motos eléctricas así como todo aquel entorno empresarial que está relacionado con los puntos de recarga tanto los fabricantes como los distribuidores y dentro del tejido empresarial también tenemos muchos usuarios porque como estáis viendo en estos seminarios pues la movilidad urbana de última milla en distribución de mercancías por ejemplo pues es un sector que se ha acercado mucho a la oficina para conocer qué tipo de vehículos estaban a su disposición y qué tipo de ayudas había para poder mejorar su distribución urbana ya que en Zaragoza se está implementando bastante lo que es el vehículo eléctrico para la distribución de mercancías después por supuesto la mayor parte de nuestros usuarios es la ciudadanía en general aquí en España todavía hay mucho desconocimiento sobre lo que es el vehículo eléctrico porque bueno nosotros igual que estamos en un mundo que lo conocemos más sabemos el eléctrico 100% el híbrido híbrido enchufable sistemas de gas pero la ciudadanía en general está muy perdida con toda esta nomenclatura y con todo esto de cuánta autonomía tienen cómo se recargan etcétera entonces muchas de las consultas han venido por esa parte y sobre todo si hay ayudas para tanto la compra como instalar un punto de recarga y por último también otro de nuestros clientes muy importantes están siendo las entidades públicas ahora por ejemplo estamos trabajando mucho con los municipios del entorno de Zaragoza porque están instalando puntos de recarga entonces pues cómo hacerlo las ayudas que hay está siendo alguna de las preguntas que nos están haciendo estos 29 meses de funcionamiento como os comentaba en nuestras actividades la atención de consultas ha sido lo más lo más importante tanto presenciales como por correo electrónico como telefónicamente más de 2.100 consultas y en un 70% han sido ciudadanos en general un 25% ha sido el sector empresarial y un 5% relaciones con instituciones dentro de nuestras actividades pues colaboramos mucho con la Universidad de Zaragoza han venido alumnos a hacer el trabajo de fin de grado o realizar prácticas haciendo distintos distintos trabajos pues por ejemplo este último de las prácticas hizo una geolocalización de todos los puntos de recarga que hay en estos momentos en Aragón con más de 300 puntos de recarga en nuestra comunidad es autónoma o por ejemplo otro alumno que hizo un trabajo de fin de grado sobre el análisis de la distribución accesibilidad y capacidad de las infraestructuras necesarias para la recarga de baterías de vehículos eléctricos en la ciudad de Zaragoza cuando la oficina comenzó su funcionamiento estaban censados 52 puntos de recarga en estos momentos estamos ya en 83 y hemos mantenido reuniones con el ayuntamiento de Zaragoza porque está pensando en sacar a concurso otro paquete para puntos de recarga hemos participado en la feria de Stock Car una feria muy famosa aquí en Zaragoza cuando los concesionarios pues tienen su stock y quieren sacarlo y es muy curioso porque hace 5 años que fue la primera edición vendieron 3 coches eléctricos y por culpa de la pandemia se tuvo que posponer porque hemos estado un par de años como todos sabéis con muchas restricciones y este último año en el mes de abril que fue la feria ya fueron 56 los vehículos eléctricos que se vendieron entonces se está viendo un importante aumento otra de nuestras actividades muy importantes son las jornadas jornadas de difusión para la ciudadanía en general como pueden ser la que hicimos sobre el plan MOVES 2 ahora vamos a estamos preparando el MOVES 3 jornadas para empresas sobre flotas de vehículos eléctricos en empresas que tuvimos contamos con la experiencia de Endesa de Correos y Atades nos explicaron cómo ellos están cambiando todo lo que es la flota la flota normal de combustión a flota eléctrica con la pandemia nos tocó ajustarnos como todo el mundo y pasarnos a los webinars y aquí estuvimos con la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza de la Ciudad Movilidad a Escala Humana también tuvimos otro webinar muy interesante con la única empresa de coche compartido que existe en estos momentos en Zaragoza que es Alma Mobility Zaragoza para que os hagáis una idea no es Madrid hizo Barcelona la población es de 750.000 habitantes y tiene un modelo de movilidad urbana muy bueno tanto con el tranvía los autobuses los patinetes las bicis eléctricas las bicis normales las motos por lo tanto esta empresa de coche compartido de car sharing lo que hizo para entrar en Zaragoza lleva ya cerca de tres años funcionando es dar servicio a las empresas el entorno empresarial de Zaragoza es muy importante y entonces en esta jornada Alma Mobility junto a Atlas Copo una empresa que está ubicada a 35 kilómetros de Zaragoza fueron los primeros que empezaron a utilizar este quedan siete minutos ¿vale? simplemente modo informativo y por lo tanto y por lo tanto nos explicaron cómo están funcionando ahora ya pues con ocho vehículos están ampliando toda su flota y sus usuarios y luego por supuesto pues bueno nos tocan presentaciones diversas en radio prensa televisión comisiones etcétera muy importante son la semana movilidad europea donde también participamos activamente de una forma muy importante y una de las presentaciones que más nos ha gustado y hemos tenido más éxito con ella fue cuando la cumbre del Clima COP25 nos invitaron a presentar esta idea pionera que era nueva en España sobre la oficina de movilidad eléctrica que en un principio era eléctrica y este año hemos puesto también conectada pues estamos ampliando por lo tanto vemos que se está realizando un buen trabajo con la oficina y está siendo interesante comentaros que tenemos la página web aparte de tener una oficina física por lo tanto os invito a visitarla movilidadeléctrica zaragoza.es donde tenemos todos los puntos de recarga que hay en Zaragoza y su entorno de acceso público una sección de noticias una sección de vehículos que está muy bien para que los usuarios puedan ver desde patinetes coches furgonetas qué tipo de vehículos eléctricos existen y otra sección muy importante y a todos los que estáis viendo esta conferencia os invito si queréis a escribir algún artículo sobre movilidad eléctrica tenemos nuestra sección de artículos y por lo tanto si alguien está interesado como lo dejaré a Susana en la presentación tenéis mi correo electrónico y si queréis que os publiquemos estaremos encantados de poneros en la sección de artículos luego con la pandemia abrimos lo que es las redes sociales de momento solo tenemos Linkedin pero muy bien muy útil nos está dando una proyección no solo nacional sino también internacional y para lo último para daros unas pequeñas pinceladas de lo que es este MOVES 3 que tenemos ahora en Aragón que son las ayudas para la adquisición o de vehículos eléctricos o desplegar infraestructuras de recarga son ayudas que vienen a nivel estatal lo pasan a cada comunidad autónoma y en España cada comunidad autónoma gestiona estas ayudas como os he dicho hay dos actuaciones una es la primera para vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible que puede ser una adquisición o directa o leasing o arrendamiento la segunda para la implantación de la infraestructura de recarga para cualquier tipo de uso tanto privado como público aquí veis una pincelada de los vehículos que son elegibles pueden ser turismos furgonetas motocicletas eléctricas el cuadriciclo ligero y el cuadriciclo pesado desafortunadamente en este MOVES 3 no como en el anterior sí que había para camiones y autobuses tienen previsto sacar líneas específicas para estos vehículos y las cuantías de las ayudas son muy interesantes porque en furgoneta puedes llegar hasta los 9.000 euros si achatarras un vehículo de 7 o más años y en el caso de los turismos pues hasta 7.000 euros dependiendo de qué tipo de solicitante eres y de qué tipo de vehículo vas a adquirir pues las ayudas varían y por una parte estaban las que os he enseñado de particulares autónomos administraciones y por otro lado están las ayudas a empresa que son algo menores pero también muy interesantes y lo que se refiere a las ayudas de la implantación de de los puntos de recarga aquí lo que te dan es un tanto por ciento del coste elegible que puede llegar del 70 por ciento en lo que son autónomos particulares comunidades de propietarios de administración sin ánimo de lucro hasta un 30 por ciento en grandes en grandes empresas en España municipios de menos de 5.000 habitantes están dando un 10 por ciento más de de ayuda o sea que veis que las ayudas son muy 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 elevadas cualquier tipo de destinatario al final puede pedirlas aquí para que veáis lo que os comentaba de que simplemente el gobierno de España da cada comunidad autónoma a Aragón nos han tocado 11,2 millones de euros hasta el 2023 y que las ayudas se solicitan a través telemáticamente a través de la página web que ha habilitado el gobierno de Aragón por lo tanto para finalizar tras estos 29 meses las conclusiones que hemos sacado en la oficina es que todavía hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía de lo que es el vehículo eléctrico se lian un poco con el tema pues de eso de un vehículo eléctrico puro un híbrido un híbrido enchufable el gas natural entonces todavía todavía falta explicar explicar bien a la ciudadanía estos conceptos tenemos una deficiencia un déficit bastante importante en infraestructuras de recarga y en el tema de autonomía de las baterías todavía los ciudadanos tienen un cierto temor a que a quedarse colgados con el tema del coche eléctrico por la parte positiva si queremos un compromiso empresarial muy muy grande tanto todas las empresas relacionadas con el sector están dando un empuje un empuje muy fuerte en este en este sentido y por último la necesidad de que siga habiendo esta colaboración público-privada y el impulso público dentro de lo que es la movilidad eléctrica así que muchísimas gracias por vuestra atención aquí tenéis mis datos y encantado de continuar con vosotros muchísimas gracias Diego por este caso de estudio europeo y para completar ya el panorama internacional vamos a ver otro caso en esta ocasión un caso de estudio latinoamericano vamos a dar paso a Daniel Fernando Prato Sánchez el ex coordinador científico de la empresa lógica que nos va a presentar las lecciones aprendidas del proyecto Bicicarga hallazgos del uso de bicicletas de carga electrónica para la logística de última milla así que Daniel cuando quieras tienes 15 minutos por delante para tu presentación hola gracias ¿me escuchan bien? te escuchamos perfectamente bueno pues de nuevo gracias por la invitación que interesante estar aquí compartiendo diferentes iniciativas como ya lo mencionaron esta es una que que se lideró a través de el banco mundial y el IFC para desarrollar alternativas innovadoras en la distribución de carga puntualmente en temas de última milla el proyecto estuvo acompañado por la secretaría de movilidad de la ciudad nosotros fuimos el equipo técnico y espacio apoyó la operación y la implementación del piloto entonces rápidamente nosotros hacemos parte también de la red SCALE hace más o menos 12 años nos dedicamos a desarrollar proyectos de investigación aplicada para resolver necesidades de movilidad logística y transporte en Colombia puntualmente y bueno algunos de los de los logros que podría darles de entrada con la implementación del piloto es primero diseñar un modelo de distribución de última milla que funcionara para nuestro contexto cultural económico social logramos implementar un piloto de aproximadamente 6-7 meses para poder evaluar bajo qué condiciones el modelo podría llegar a ser viable y a partir de esos resultados establecer y definir algunos lineamientos de escalabilidad que sirvieran como soporte para las autoridades locales y permitieran apalancar la implementación de un modelo de ciclo logística y uno de los que más me parece interesante es empezar a hablar de conformar redes de valor en ciclo logística entonces cuando iniciamos el proyecto fuimos a ver cuáles eran las necesidades de los generadores de los operadores cuáles eran las capacidades de los fabricantes y nos dimos cuenta de que no había una articulación que facilitara el flujo de los procesos de los productos a través de este tipo de vehículos entonces empezamos un ejercicio en donde primero se hizo un análisis preliminar entendimos para Bogotá qué productos qué sectores y bajo qué condiciones podríamos podría tener un mayor potencial el piloto esto fue entender cómo se mueven las cargas en Bogotá por qué zonas con qué capacidades con qué frecuencia de distribución y todo esto para comenzar a pensar el diseño llegamos a entender que si bien este tipo de ejercicios es muy exitoso ha sido muy exitoso en temas de paquetería podíamos explorar otros sectores que ya en un momento les voy a compartir lo siguiente que se hizo fue todo el involucramiento de las empresas ya participantes en el piloto fabricantes operadores la misma comunidad estuvo involucrada las empresas que proveían la tecnología después vino el despliegue y ya finalmente la hoja de ruta entonces importante ya lo han dicho varias veces tener en cuenta el contexto que se ha hecho en el mundo en Europa encontramos varios pilotos en los que identificamos también barreras muy similares a las que tuvimos acá y la primera de ellas fue entender o convencer a las empresas de por qué realmente deberían apostar a la ciclo logística usualmente se percibía como algo no eficiente la capacidad de carga no va a ser la suficiente para la operación si yo soy una empresa pequeña no voy a alcanzar a tener una demanda lo suficientemente robusta como para garantizar la operación desde el punto de movilidad está la cuestión de digamos la disponibilidad de las zonas de carga habilitadas en la ciudad uno y dos el tema normativo en el caso de Bogotá hay un vacío que por un lado ni lo prohíbe ni lo permite entonces en algunos casos no nos apegamos a ese vacío pero para poderlo escalar si tiene que haber claridad en la norma para darle tranquilidad a las empresas y por supuesto que el tema de educación siempre ha sido un aspecto fundamental para poder sensibilizar y garantizar de alguna manera el éxito de este tipo de iniciativas se definieron indicadores en diferentes frentes desde el punto de vista logístico estábamos monitoreando una cantidad de variables de cuántas entregas de las distancias recorridas de si entregó a tiempo o no de si había devoluciones eso entre otros desde el punto de vista ambiental monitoreamos el consumo las emisiones equivalentes el consumo que necesitaban los vehículos eléctricos y como lo dije anteriormente también involucramos a la comunidad a los conductores a diferentes stakeholders para poder ver desde su perspectiva cómo veían la implementación de este tipo de modelos y un tema también financiero de si realmente varió o cambió o mejoró la operación o no con respecto a una línea base entonces en términos generales tuvimos empresas que estuvieron piloteando entre 3 y 6 meses y trabajamos con 2 modelos operativos aquí hay algunos números solamente acá resaltar que estuvimos trabajando con 3 sectores alimentos con su masivo paquetería ahorita hablamos un poco más en detalle cada uno con sus barreras y con sus oportunidades y estos son los dos modelos entonces el modelo 1 lo llamamos operación centralizada y estaba diseñado para aquellas empresas que estaban dentro de Bogotá y que tenían la capacidad de salir a hacer la distribución desde su propio sede el modelo 2 permítame aquí el modelo 2 estuvo diseñado para aquellas empresas que no necesariamente estaban ubicadas dentro de Bogotá sino en la periferia o en las zonas aledañas entonces tienen que mandar todos los días camiones a la zona urbana para hacer las entregas ahí lo que hicimos fue habilitar una plataforma colaborativa de cross docking hasta donde sabemos la primera que se desarrolla en Colombia para temas de ciclo en Latinoamérica para temas de ciclo logística y lo que hacíamos era en vez de mandar dos, tres camiones manden uno hagan el descargue acá y el alistamiento para salir a distribuirlo en en una zona que nosotros previamente seleccionamos entonces este es el mapa de Bogotá digamos que los criterios para seleccionar las zonas esta zona verde fue donde hicimos la implementación de la plataforma estuvieron asociados a la densidad comercial de la zona uno dos que no fuera un terreno con pendientes muy pronunciadas tres que tuviéramos aquí en Bogotá hay una red de ciclorrutas bastante interesante amplia entonces que fue que también facilitar la circulación a través de esas ciclorrutas el tema de la seguridad también lo tuvimos en cuenta y el tema también de las zonas habilitadas para la descarga las bahías de carga y descarga de producto entonces acá estuvo funcionando la plataforma y estas otras dos empresas que estaban bajo el modelo de operación centralizado que les comenté entonces esperan siete minutos Daniel perfecto gracias a partir de ahí empezó ya cuando tuvimos claro el diseño del piloto empezó toda la vinculación entre los operadores los generadores los fabricantes dependiendo de la cantidad de productos el tipo el volumen el tamaño la frecuencia seleccionamos el tipo de vehículo más apropiado para la operación a quien les correspondía seleccionaban el vehículo con el que se iban a operar y bueno aquí les dejo algunas especificaciones que en términos generales son bicicletas que pueden llegar a tener hasta 100 kilogramos de capacidad o triciclos que pueden llegar hasta 300 en algunos casos y estas son las características de la plataforma que nosotros estuvimos trabajando inicialmente teníamos planteado en 100 metros cuadrados ubicar a 5 empresas pero de esas 5 finalmente operaron 2 ahorita les cuento por qué ahí tuvimos un supervisor que estuvo todo el tiempo estuvo una empresa de paquetería y una empresa de alimentos de carga seca teníamos la zona de carga de baterías la zona donde estaba el supervisor y donde se dejaban los vehículos en la noche entonces poco era así empezamos fue un estacionamiento se habilitó se adecuó para que cada empresa tuviera su propio espacio y una vez en el día llegaba el camión a una hora que se acordaba previamente con los conductores se hacía el descargue ellos hacían ahí un alistamiento y después el cargue en los triciclos resultados entonces teníamos cuatro empresas como ya lo dije una de ellas atendía bajo el modelo de operación uno domicilios de pedidos que se hacían a través del canal digital ellos estuvieron seis meses y aquí podemos ver el tipo de vehículo que se estaba usando de manera convencional y el vehículo bajo el cual se reemplazó entonces una moto por una bicicleta un camión de una tonelada por dos triciclos y así estos son algunos de los indicadores generales del piloto entonces para cada modelo la distancia recorrida encontramos de alguna manera una mayor eficiencia una mayor productividad bajo el modelo de operación colaborativo aquí tenemos algunos valores alrededor de las distancias cuántos días se estuvieron operando cuánta distancia en total se recorrió digamos que el más o el menos depende del tipo de operación aquí hay en la empresa 2 tuvimos una particularidad una bicicleta que se salió de la operación por un accidente no digamos menor pero el tema aquí con ellos era que el modelo de operación era autoventa es decir llene el vehículo y vaya salga y véndalo como pueda encontramos muchas digamos oportunidades con este tipo de modelos de operación porque aparte de conseguir un conductor que hoy por hoy en Bogotá no es tan sencillo alguien que le apueste digamos a a la distribución en estos tipos de vehículos desde el punto de vista del conductor y aparte tenía que tener habilidades comerciales entonces ahí hubo algunos retos pero de resto por ejemplo estos de paquetería tuvieron unas eficiencias bastante interesantes con respecto a los modelos convencionales que los vamos acá entonces en términos generales para las otras tres empresas la cantidad de entregas aumentó de un 28 a un 70% casi y la distancia recorrida disminuyó por ejemplo para el modelo 2 que son las empresas que están acá entonces tenemos mayor número de entregas y menor distancia recorrida genera unas eficiencias interesantes y aparte de eso también se reduce el tiempo naturalmente de las entregas entonces los conductores pasaron de una actividad de 8 horas a una actividad de 6 horas de trabajo para el modelo 2 para los otros 2 en este caso si se mantuvo listo en el caso del modelo 1 aumentó el número de entregas y la distancia recorrida es decir este vehículo pudo llegar a tener una mayor cobertura de clientes por la versatilidad del vehículo en este caso y unos temas también relacionados con la cantidad de emisiones que se dejaron de generar por la sustitución de un vehículo de combustión a los bicicletas o a los triciclos de nuevo el modelo colaborativo resulta más interesante entonces aquí tenemos algunos mapas de las rutas de entrega distribución mensual ya digamos que esta información les podría quedar a ustedes al final de la operación las empresas nos dieron este balance y es que ellos podían reemplazar dos mini truck por tres triciclos y esto podía llegar a reducir el costo hasta un 16% el costo logístico o el costo de la operación y cuando hablamos de la moto reemplazar una moto por una bicicleta de carga aumenta la cantidad de entregas y se puede llegar a reducir hasta un 31% el costo de cada entrega entonces en términos generales hay un balance positivo de la operación desde la perspectiva del impacto social los conductores estuvieron muy bien esto acá no lo dice pero nosotros lo identificamos y es que mientras la operación es relativamente sostenible limpia el conductor si está expuesto a los temas de contaminación en las zonas en las donde está operando ¿listo? y algunas oportunidades para poder llegar a la escalabilidad están asociados con cuatro frentes con la perspectiva logística en donde la colaboración realmente produce resultados facilita y optimiza las eficiencias hay unos temas ahí relacionados con la operación para productos con la cadena de frío por ejemplo o con medicamentos que requieren permisos un poco más rigurosos en cuanto a las condiciones de operación de la plataforma hay oportunidades en cuanto al desarrollo comercial en el sentido en el que se pueden habilitar nuevos espacios para fabricar vehículos desarrollo de tecnologías motores baterías espacios de infraestructura y demás y bueno desde el punto de vista de normatividad también necesario políticas que habiliten o incentiven la operación por ejemplo el tema de las zonas de cero emisiones horarios específicos de entrega políticas o iniciativas enfocadas a promover el uso de la bicicleta en la entrega de mercancía muchas gracias muchísimas gracias a ti Daniel y ya después de esta ronda de participaciones y de ponencias les comento que todas las presentaciones van a ser compartidas con los participantes en este panel al final de dicho módulo vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas que han ido formulando a través de la sección de preguntas de este GoToWebinar y también les anticipo que las preguntas que no vayan a ser respondidas por temas de tiempo de planificación de tiempo las vamos a centralizar de forma que los ponentes puedan responderlas a posteriori y les compartiremos el documento junto con las presentaciones de todo el módulo al mismo tiempo muy bien pues vamos a comenzar con las preguntas que han ido formulando voy a ir por orden de intervención hay una pregunta para Lucille Boudet sobre si existen experiencias acerca de si se ha involucrado el sector energético para comentar el uso de vehículos eléctricos y qué papel que rol juega este sector a planificación integrada no tengo una experiencia un estudio de casa en particular en mente al respecto pero las agencias bueno en Francia se ha sido todos los proyectos que se pueden llevar a cabo sobre estos proyectos proyectos pilotos logística urbana para electrificar la logística urbana deben considerar todos los retos para bueno la producción de energía entre todos los retos energéticos entonces se asocian estos actores en toda la dinámica de colaboración de coordinación en la preparación de los proyectos entonces es algo estratégico todos los aspectos de bueno tanto como lo mencionábamos los actores más que participan en la fase de fabricación de los vehículos pero también toda esta fase de producción y distribución de la energía esta fase esta etapa este sector es clave para tener un sistema de logística urbana electrificado con bueno la operación de estos vehículos entonces todo este sector de la distribución producción y distribución de la energía es clave y hay que asociar estos estos actores en los proyectos no no tengo proyectos de experiencia en particular en mente pero bueno si los otros ponentes tienen una ahí se podría compartir gracias muy bien gracias gracias Lucil la siguiente pregunta va dirigida a Alicia Martínez nos preguntan si pueden referirnos casos de pilotos llevados a cabo en ciudades que tengan un clima extremo un clima caliente mediante flotas eléctricas de carga ligera y si crees que puede existir alguna barrera para el desempeño de la tecnología eléctrica en entornos con climas extremos como este tipo que se menciona vale de momento nosotros desde Zaragoza Logistics Center no tenemos implementación de modelos logísticos en este tipo de pilotos nosotros hemos trabajado aquí en España estamos trabajando en Quito respecto a barreras pues bueno climas extremos claramente van a tener un impacto en las especificaciones técnicas de los vehículos de eso sí que hay otras jornadas trabajando más en esta parte nosotros no trabajamos con los vehículos como tales sino más en los planes en toda la planificación de la logística pero obviamente habría que tener en cuenta no solo baterías sino pues bueno duración de las mismas como es aire cálido material particulado todo este tipo de vicisitudes que se van a tener y bueno respecto también a puntos de carga y demás que va a afectar también a velocidad de carga como van a trabajar esos puntos de carga entonces pues bueno claramente la parte técnica de los vehículos sería un problema también pues bueno a la hora de planificar los ruteos los momentos de entrega pues lo mismo si se está trabajando con vehículos refrigerados habría que tener muy en cuenta horarios a los que se van a hacer las entregas y bueno lo mismo con entregas normales para los conductores y la gente que está haciendo todos los transportes entonces pues bueno sería un caso de estudio por supuesto muy interesante pero vamos ahora mismo no tenemos pilotos pero desde luego podéis escribirnos y pues bueno miraremos un poco cómo conseguir la información y trabajar claro muchas gracias entiende que claro con climas extremos se necesita refrigerar el vehículo y por lo tanto los tiempos de recarga tienen que ser más frecuentes es cierto muy bien pues pasamos a una pregunta que hay para Carolina Mesa ¿qué diferencias han encontrado entre Colombia Argentina e India y cuáles son las claves para adaptar las soluciones de logística urbana a las distintas realidades y culturas locales? ¿aló? sí ¿me escuchan? espero que sí bueno comenzamos trabajando precisamente con tres países como les mencionaba India, Argentina y Colombia digamos que en temas de digamos de cuando empezamos el proyecto las tres ciudades de India y las tres ciudades de Argentina digamos que no tenían en su base tanto arranque tantos inicios tantos proyectos y normatividad asociada a términos normativos por ejemplo y grupos o ese ese diálogo entre privado academia lo que sí por ejemplo notamos en ciudades colombianas que ya había un avance significativo en ese en esa digamos interacción entre el privado y el público entonces esas fueron una de las diferencias y eso obviamente ya tener un grupo de trabajo consolidado en algunas de las ciudades colombianas permitió que los proyectos fluyeran como digamos más rápido con mucha más armonía pero entonces tomamos como base la experiencia que se había llevado en estas ciudades colombianas que ya tenían ese diálogo esas instancias esos grupos de trabajo tan fuertes tan consolidados para ver como cuáles habían sido esas barreras por ejemplo y un punto que nos sirvió clave fue digamos en las otras ciudades que no tenían esa fuerte interacción digamos vincular muy fuerte el sector académico con el privado y el público porque uno de los ponentes ay que pena olvidé el nombre comentaba precisamente como en tesis de grado se podía articular con esos proyectos y apoyar digamos al sector público en esas atender esos problemas esas realidades desde la academia para responder a problemas reales esto digamos que es como una corta introducción podría extenderme más en mi respuesta espero que haya quedado claro si no pues estoy atenta a mayores discusiones claro muchas gracias si quedan preguntas en el tintero posteriormente se pueden centralizar como decía y enviarlas a posterior junto con las presentaciones tenemos una pregunta también para John Pritchard uno de nuestros oyentes formula la siguiente pregunta dado que el comercio online crece más rápidamente que la transición hacia vehículos eléctricos hace falta generar por tanto una conciencia acerca del consumo responsable o el consumo de productos regionales y por otro lado pregunta también qué herramientas existen para esto y qué impacto tendrían en la descarbonización del transporte de cargas muchísimas gracias por la pregunta obviamente sí como ya presenté la demanda continúa creciendo y realmente no podemos querer salir de ese problema solamente tecnológicamente o sea tenemos que también comenzar a pensar un poco de que todo no puede ser crecimiento obviamente queremos sacar a nuestra gente de la pobreza que necesitamos ese ese trabajo económico todo eso se necesita pero no podemos seguir continuando con esa subida en demanda infinitamente entonces realmente sí no podemos salir de esto solamente de esta manera pero a nivel de logística urbana los resultados que nosotros presentamos son realmente de tanque a rueda también si tú electrifica todo tu sistema pero estás produciendo electricidad de una manera que no es muy limpia ahí tenemos un problema entonces un análisis donde se haga de pozo a rueda podría tener un impacto todavía mayor que el que presentamos o sea un impacto menor de la electrificación de la logística entonces realmente necesitamos algo que sea a nivel sistemático una reducción de la demanda una regionalización de la economía como ya la pregunta mencionó y bueno sí un desafío enorme ahora mismo no tenemos ese tipo de herramientas por lo menos que yo sepa y es parte de lo que estamos tratando de hacer cómo podemos hacer ese tipo de cómo se puede desarrollar esa herramienta y cómo podemos encarar este desafío que tenemos muchísimas gracias muchas gracias a mí me ha parecido una pregunta muy interesante es verdad que el comercio online está creciendo mucho más rápidamente yo ya he escuchado también por lo menos en Europa hay iniciativas también de plataformas de comercio online con abastecimiento de proximidad que creo que quizás podría ser una de las soluciones hacia el consumo responsable porque cuando hablamos de comercio online a todos nos viene a la mente quizás pues las grandes multinacionales o el abastecimiento global de alguna forma para continuar existe una pregunta aquí para Diego Artigot nos preguntan lo siguiente en el pasado ¿qué llevaba a cabo las funciones de vuestra oficina que llevaba a cabo las funciones que vuestra oficina realiza hoy en día y cómo financia sus actividades y cuáles son las prioridades en su agenda de trabajo para los próximos años? La oficina se financia con fondos de la cámara de comercio y del consorcio de transportes del área de Zaragoza a través de este convenio la oficina empezó con una sola persona o sea sé yo que hacía un poco de todo desde preparar las actividades gestionarlas hacer los informes mensuales financieros etcétera este último año tanto el gobierno de Aragón como el ayuntamiento de Zaragoza han creído que había que darle un pequeño impulso y lo que ha entrado a formar parte del equipo de la oficina es una mujer ingeniera de telecomunicaciones para que lo que llamábamos oficina de promoción de la movilidad eléctrica también tenga que ver y conectada le hemos dado también ese nuevo ese nuevo impulso y a qué me refiero pues tanto por parte de empresas como gobierno de Aragón como ayuntamiento están muy interesados en todo lo que tiene que ver la conectividad en el mundo de la movilidad ahora en Zaragoza pues por ejemplo estamos colaborando con ellos en una aplicación para poder utilizar todos los medios de transporte que tiene a disposición un usuario combinando lo que es el transporte público con el de las tenemos en Zaragoza patinetes bicis motocicletas el tranvía los sitios de aparcamiento entonces cómo poder utilizar todos esos todos esos sistemas a través de una aplicación y bueno pues el futuro que vemos es que todavía hay que seguir haciendo mucha difusión de lo que es de lo que es el tema del vehículo a las personas a un ciudadano en general tenemos que trabajar mucho todavía en los puntos de recarga antes le preguntabais a la primera ponente aquí por la oficina han pasado las grandes empresas energéticas porque están involucrándose mucho en el tema de los puntos de recarga es más con esta actividad que tenemos ahora estamos haciendo ahora con los municipios les van a instalar los puntos de recarga de forma gratuita a cambio de una concesión de ese de ese terreno durante x años pero no sólo se lo hacen de forma gratuita sino que incluso le pagarán al ayuntamiento un canon en función de lo que de lo que se utilice somos realistas en estos momentos ese canon va a ser ínfimo porque hay pocos usuarios de los puntos de recarga en vía pública pero para que veáis que es algo que es algo importante y que es algo y que es algo necesario y luego y luego por por último pues bueno con todo el tejido empresarial sí que hemos visto mucha necesidad por parte de los de los concesionarios que hay en Zaragoza cómo ayudarles estamos intentando elaborar una guía para que las personas que vayan allí vean las ventajas no sólo de que se mueven por un sistema más eficiente sino las ventajas económicas que tiene para un ciudadano el poder el poder pasarse del vehículo de combustión al vehículo eléctrico Muchísimas gracias Diego Tenemos también alguna pregunta para Daniel Prato en concreto nos preguntan cómo influencia la presencia o no de infraestructura para bicicletas se refiere respecto al ancho de la ciclovía de la línea por donde circula la bicicleta y lugares de estacionamiento para cargo bikes cómo influencia la presencia o no de infraestructuras para la implementación de estos vehículos en primera y última milla habla sobre todo se refiere a temas de seguridad para el conductor Gracias bueno hay dos respuestas una que planteamos desde la planeación desde el previo a la implementación era que efectivamente los operadores los conductores pudieran usar las ciclorrutas ahora para usar las ciclorrutas hay que cumplir con unos requerimientos que en el caso del piloto los triciclos excedían entonces las dimensiones del vehículo deben ser de cierta forma la potencia del motor debe ser no mayor a creo que quizás 500 watts y otras consideraciones las velocidades máximas y demás entonces eso uno dos ya cuando empieza el despliegue de la operación realmente los conductores veían digamos si había si había mucho trancón en la en la vía pública usaban la ciclorruta y eso les ahorraba ahí un tiempo importante de lo contrario ellos utilizaban en la mayoría de los casos ahí les me dio alcance en un mapita vías secundarias entonces se metían entre calles para poder llegar más rápido a los puntos de entrega nosotros como parte del proceso les preguntamos qué tan inseguro se sentía y si había un alto riesgo de parte de ellos a ser digamos accidentados por un camión por un bus por un taxi entonces por eso digamos esa alerta sí quedó pero también cuando utilizaban la ciclorruta era lo mismo entonces había un riesgo de chocar a un ciclista o a un peatón en términos generales la seguridad y si sería bueno habilitar vías específicas aquí en la pandemia en Bogotá hubo zonas en donde le quitaron un carril a la avenida y lo dedicaron exclusivamente para las bicicletas bicicletas entonces eso para nosotros fue súper ganador porque había mucho más espacio era mucho más seguro más tranquilo para todos pero entonces le estás quitando un carril y empieza todo el dilema el conductor está súper enojadísimo porque cómo es posible que a mí me quiten un carril para que una bicicleta ande por ahí empieza todo ese debate entre los que andan en vehículo y los cicloandantes Gracias Daniel el gran dilema entre el cambio de concienciación y el modelo tradicional creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más hay una segunda pregunta formulada para Alicia Martínez dice los negocios del centro de Quito están preocupados por la inseguridad del sector ¿los vehículos de carga del proyecto consideran tener compartimentos cerrados? Sí para el proyecto bueno para Solutions Plus para Quito se han estado valorando estamos en fase de encuesta tenemos ya casi casi los resultados de encuesta esto bueno Rosa está manejando esta parte y se está se va a considerar el diseño para dos ruedas tres ruedas va a haber algún algún cuadriciclo también pequeño se está considerando abierto cerrado nosotros en el plan logístico lo tenemos abierto de tener los datos y poder hacer el diseño perfecto con los vehículos también que se está contratando respecto a las especificaciones de vehículos de momento Rosa sí que tiene mucha más información que yo pero se está considerando todo para poder transportar toda la carga sobre todo vamos a trabajar con el comercio del centro de la ciudad por lo tanto se va a necesitar mucho cerrado para proteger la carga va a ser mucha alimentación para restaurantes suministro para las tiendas de centro entonces pues sí estamos un poco trabajando en ello con las con las empresas locales para tener pues bueno los vehículos más óptimos para la carga que se va a transportar muchas gracias Alicia y tenemos tiempo para una última pregunta vuelvo otra vez a Daniel comentan que es evidente que propusieron cambiar los vehículos de combustión interna por bicicleta según nos has comentado anteriormente preguntan sobre las distancias a recorrer si se trata de distancias largas si habéis realizado algún escenario en ese sentido o si la experiencia que has comentado sería sólo para distancias cortas lo que se denomina en ecofrondas si digamos que por la eficiencia por la autonomía de los vehículos no se recomiendan distancias mayores a 5 kilómetros a la redonda aún así viendo esa área de cobertura es bastante para una ciudad como Bogotá en donde es importante ahí saber escoger la zona entonces si uno tiene una zona de densidad comercial bastante buena vas a tener ahí nosotros teníamos ejercicios o pruebas días en los que en una cuadra se hacían más de 10 entregas a los clientes entonces recomendable el tema de la densidad comercial y otra cosita ya que mencionaste el tema de la escalabilidad entonces es también importante tener en cuenta que no es que ahora todos los camiones se reemplacen por bicicletas o triciclos sino hay hay un punto de inflexión porque digamos que de alguna manera el modelo tiene tres componentes un componente financiero ambiental y social entonces cuando tú quitas un camión de pronto tienes que empezar ahora a pagar dos o tres conductores y ahí llega un punto en el que para las empresas deja de ser eficiente hacer la entrega solo con triciclos entonces eso también es una de las consideraciones que se debe tener en cuenta hasta qué punto realmente nos conviene o no hacer ese cambio de operación Gracias Daniel había perdido por unos segundos el audio yo creo que ahora me escuchan todos perfectamente la verdad es que es una pena pero tenemos que cortar el debate porque se nos ha echado la hora encima y bueno sin embargo como les comentaba todas las preguntas no respondidas se las vamos a centralizar y se las enviaremos a posteriori junto con el vídeo de esta sesión por email quisiera agradecer a todos los ponentes su participación a todo el público presente y les acompaño a que nos acompañen mañana en la unidad 3 tendrá lugar a las 8 de la mañana o a las 3 en horario C y trataremos las zonas de bajas emisiones con un enfoque en el transporte de mercancías y por favor antes de terminar recuerden que para obtener un certificado de participación en el módulo deberán al menos asistir al 80% de las unidades del módulo es decir 4 de 5 de ellas muchísimas gracias por todo y un cordial saludo saludos gracias 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 gracias